Bienvenido nuevamente a tu programa favorito Zozo Brita Music Radio Señores, en esta ocasión Yo vengo a hablarte Sobre el alféjefo El cual pues acaba de decir Algo un poquito fuera de lugar Referente al precio Que vale su Bugatti Y también vengo a hablarte Sobre lo que está pasando Con los altitos urbanos dominicanos En las emisoras dominicanas Los cuales aparentemente No están siendo apoyados Y están siendo sustituidos Por artistas boricuas Señores, les voy a explicar Para que ustedes me entiendan Vámonos primero con el alfa Ustedes saben que el alfa Él siempre vive enseñando Sus logros en las redes sociales Él siempre vive pues Mostrando sus diferentes vehículos Cuando está aquí en el patio Él siempre anda en la Mercedes O anda en el Lambo Cuando está en Miami Anda en la Rolls Royce O anda en el Bugatti Vemos que en esta vuelta Él andaba en el Bugatti Pero él se siente muy impresionado Con su Bugatti Vimos, yo estaba viendo en el Instagram Una foto que el público Que dice parece de juguete Pero es de verdad O sea, yo veo que el alfa Está enamorado de su vehículo O sea, le gusta su vehículo Cosa que no está mal Porque él trabajó para eso ¿Me entienden? Pero yo veo que él dejó un comentario aquí Que por lo menos a mí en lo personal No me No me cayó bien Por el mensaje que emite Yo lo voy a leer Para que cada cual pues Saque su conclusión Y miren lo que dice 240 millones de pesos Todo bien ahí El carro le valió 240 millones de pesos Se fajó por eso Tiene su vehículo Se lo hemos aplaudido Miles de veces Cada logro que él hace En su carrera Dice aquí No compro todas las generaciones Porque no quiero O sea No compro todas las generaciones Porque no quiero O sea, como que Ningún minuto Yo me voy a expresar Como yo lo vi Como yo lo vi Para que ustedes En los comentarios Presen su manera Como ustedes lo interpretan Como yo lo interpreto Lo de que no compro Todas las generaciones Porque no quiero Como quien dice Yo soy el rey Yo soy el dios Yo tengo tanto dinero Que yo puedo comprar todo O sea Usted sabe Cuando se está hablando De generaciones Que es lo que quiere Esa palabra O sea Como 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 tú vas a decir Que Tú no compras Todas las generaciones Porque tú no quieres Yo lo siento Que se está viendo Demasiado alto Como que se está endiozando Demasiado Como que el dinero Lo está haciendo Como que no hay nada Imposible Para él Así es que yo lo veo Así es que yo lo veo ¿Cómo así? Que no compra Todas las generaciones Porque no quieren No Ese tipo de mensaje No está bien Porque demuestra Que el artista Está endiozado Y hay seguidores Señores Hay seguidores Que Que le siguen Los coros ¿Me entiendes? Mire este que dice Por ejemplo Habló Dios O sea ¿Cómo así Que habló Dios? O sea Hay una generación Que Que hacen Que dicen Que te creen Todo lo que tú dices Si tú le dices Yo soy tu dios Ellos lo creen Miren una prueba De eso ahí Entonces En una generación Tan vacía Que hay Aportar este tipo De valores De que yo la puedo Comprar Y demostrar a la gente De que tú puedes Trabajar para Comprar tus generaciones Eso no está bien Que presuma Sus logros Si está bien Porque para eso Se fajó Por lo menos Yo no lo vi bien Porque yo Perteneo a esta generación Él está diciendo Que compra Todas las generaciones Porque no quiere Se está hablando Que me compra a mí Y te compra a ti Que está viendo este video Por lo menos A mí no me compra Porque yo no tengo Precio ¿Me entiendes? No lo estoy diciendo Por mal Para que los fanáticos Dejen que me se decir Pues ahorita Le tiene de mal alfa No, no, no Estoy dando mi punto de vista Referente a esto Yo no lo vi bien Esa manera De endiosarse O sea Que ¿Cómo tú vas a comprar Las generaciones? ¿Cómo tú vas a comprar A la gente, hermano? Creo que no Creo que se te están subiendo Un poquito De sumo a la cabeza Pero nada Yo quiero que usted Que está viendo este video Me diga aquí en la caja En los comentarios ¿Cómo tú ves Este mensaje Del alfa? Ya yo te expuse Como yo lo percibí Y como yo lo veo Que no lo veo bien No lo veo bien Porque yo siento Que se está Endiosando demasiado Endiosando tanto Que siente Que puede comprar Hasta todas las generaciones Las generaciones Son de Dios Oye Nosotros somos De Dios Hay Hay cositas Que hay que saber Porque recuérdense Que el alfa Tiene su dictado En el pasado De ser mal Interpretado Puede ser Que yo lo esté Malinterpretando Puede ser Que otro Igual que yo Lo malinterprete Normal Porque tal vez No lo está diciendo De la manera Correcta Recuerden el caso Que le pasó Que lo pusieron Hace unos años atrás A barrer la plaza De la bandera Porque él dijo En un video Duarte Sanchi Mella Y dijo al final MMG Pero él no lo quiso Deja dicho Como que eran Duarte Sanchi Mella Pero la manera Que lo dijo Se vio así Y por eso Por enviar un mensaje Malinterpretado Él pagó Las consecuencias Entonces Hay mensajes Que hay que saber Cómo Se van a emitir En este caso Yo lo siento Que él se está Indiozando demasiado Se siente como Guau Yo compro el carro Más caro del mundo Ya yo puedo comprar Todas las generaciones Si yo quiero No Yo no lo veo bien Pero yo creo Que tú me digas Cómo tú lo ves Según tu punto de vista Tu criterio Y lo que tú pienses Y cómo Lo interpretes Me lo dejas saber aquí En la caja de los comentarios Que también estaré pues Interactuando con ustedes Como siempre Ahí en la caja de los comentarios El único que harán que hacer eso Soy yo Que interactúa con ustedes En la caja de los comentarios Vámonos ahora aquí señores Con esto Que es algo Un poco preocupante Le voy a decir Porque miren aquí el listado Eso es todo De las 10 Canciones más escuchadas En la radio En República Dominicana Ese Lo hacen La gente de emisora RD Ahí vemos Que son Un par de emisoras Miren Aquí estamos viendo Que solamente Miren El número uno Un artista Que se llama Chanel Inmortal Chamaquito Está pegado En Puerto Rico Pero no me pueden decir Que está número uno En el redes Porque hay que ser sinceros Yo sé que muchos De los que están viendo Este video Van a saber Ese chamaquito Aquí en redes Gracias este video Porque yo lo estoy mencionando En la posición Número dos Tenemos Aliano Y a Raúl Alejandro En la número tres Tenemos Raúl Alejandro Fítulos y otra gente La número cuatro Sexta La número cinco Maitá La número seis Tenemos Suazo Baby Un artista Nuevo De Puerto Rico En la número siete Tenemos Babón y Rosalía En la número ocho Tenemos No te veo De Pacho El Antifeca La número nueve Tenemos Suazo Baby Fítulos y Chimbalo O sea El chamaquito Tiene dos temas En las emisoras Pegados En la calle Nadie lo conoce Y en la número diez Tenemos a Darquiel Y usted dirá Pero Si los tigres del patio Están sonando duro ¿Por qué no están ahí? ¿Por qué no son De los más? Bueno yo les voy a explicar Sencillo El que hace Sob Talk Es una persona Que es programador En diferentes emisoras Entonces Antes O sea Viene la costumbre De que los programadores Cuando la emisora Tenía el BAM Antes de la Explosión De la era digital Ellos Corrían Lo que ellos Digan Pero ahora no Las emisoras Ahora mismo No corren Las músicas urbanas Dicen que tú Estás En un muro No Eso es mentira Del diablo ¿Cuál es el sistema De las emisoras? Fácil ¿Por qué usted Está viendo Estos soboricos Porque Estos soboricos Que usted Está viendo ahí Están haciendo así Mire Para tener Muchas sonadas En las emisoras De aquí Y automáticamente Tienen muchas sonadas Por encima De todos El algolímetro De las diferentes Plataformas Que miden El ranking De sonadas Pues Lo cataloga Ellos Como los Números Uno Por encima De los Dominicanos Aquí mismo En el patio Y ustedes dirán ¿Por qué está Pasando eso? Bueno Porque los muchachos No están caminando Y es la real Díxel Tú sabes Lo que yo digo Es un negocio Y se respeta Pero Verdugo Lígamelo Con cinco boricua Y cinco dominicanos No te quieras llenar De odio Con los tigres Porque no caminan Contigo ahora Saco de fiesta Te han dado Y si ellos No están ahí Es porque no están Caminando Porque yo sé El negocio Mírese Subazo baby Con boricua Ese artista De mi hermano Cochino El doble bote Gary Yanke Cochino estaba aquí Yo apuesto que Cochino dio Un menudo durísimo Para que estén ahí En ese top Al igual que el número uno Que la gente Que esa gente Tenga en promoción O sea Y todos esos artistas Que ustedes ven ahí También pagan Se paga Maitagor paga Todos esos artistas Pagan Para tener esos ranges Para ser los más sonados Ellos pagan Los ricos caminan bien Y se entiende eso ¿Y qué está pasando? Vuelvo y repito Los tigres del patio No están caminando No están viendo emisoras Caminar como antes Porque antes Los tigres Estaban alineados Con los directores Ya los tigres aquí Tienen un background Que no se necesitan Emisoras para pegar Y a ellos No están bajando A ellos no están caminando Los boricuas Aunque están caminando Le están metiendo En las emisoras Por los ojos Y la nariz A los dominicanos En el país completo Eso es lo que está pasando Esa es la realidad Esa es la realidad ¿Por qué no se siente Más el impacto De todos esos temas Que están ahí? Porque ellos No tienen esa gran Repercusión Pero hay una masa Que todavía consume emisoras Hay una masa Que todavía consume emisoras De los barrios ¿Me entiendes? Y eso que están haciendo Eso que están haciendo Por eso era que los boricuas Siempre estaban encima De los dominicanos Por encima A nivel de música Porque siempre se les daba Prioridad En los medios principales Que en ese entonces Eran las emisoras Hoy en día No son los medios principales Ustedes están viendo Los resultados Porque Ninguno de esos temas Que están ahí Están más pegados Que Ningún dominicano El único Que yo puedo decir Ha ido Que el 911 De SEC Y el bandido Pero tú no me vas a decir A mí Que SEC Está más pegado En el RD Que es Roche Que es Alfa Que yo Mel O sea Tú no me vas a decir A mí eso Tú no me vas a decir A mí Que está más pegado Entonces Esa es la realidad De las emisoras Señores Que eso es por sonada Ellos pagan por sonada Y cuando yo Hace eso Así que programan Que suenan Cada 20 Cada media hora Y suenan 20 veces en un día En cada emisora Pum 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 Dándole a la masa Que lo consume Ahí Ahí Esos algorímetros Eso es un negocio Redondo Para que ustedes Me entiendan Yo responsablemente Lo digo Yo responsablemente Lo digo Teacher Tienes que manejarte Porque tú te has buscado Demasiado con los muchachos Del patio Normal Tú lo sabes Tanto que tú Corres más con los bolis Pero por lo menos Truquea la vaina Dame 5 de aquí 5 de allá Normal Pero así Dique Querer a una masa Que consume mis obras Venderle Dique Que nada más Son los boricuos Que están sonando Cuando el pueblo Y todos sabemos Que ya no es así Que eso era antes Que se veían esos sistemas Que nada más eran los boricuos Es una falta de respeto A la ética de trabajo Real Real se lo digo Públicamente Vamos a ver Si se alinean Con los dominicanos Porque al final Ustedes han recibido Beneficios de ellos Principalmente tú Teacher A lo largo de los años De este negocio Yo sé todo Normal Pero no vamos a engañar A la gente así No van a engañar A la gente así Que las emisoras dominicanas Los números No son los boricuos Mentira Son mentiras suyas Aquí en RD La corren los dominicanos Los boricuos No están por encima Los dominicanos aquí En otro país Puede que sí Pero aquí en RD Ya no Déjese de eso Que el juego cambió Y la vaina se empató Pero nada Yo quiero que tú Que estás viendo este video Seas el jurado Y me digas aquí en la caja En los comentarios Lo siguiente ¿Qué tú opinas sobre Esto que están haciendo Las emisoras Del país que le están dando Prioridad a los boricuos Porque están caminando Con su moña? Me lo dejas saber aquí En la caja de los comentarios Y también Recuerda Suscribirte Y activa la campanita De notificaciones Y recuerda Que nunca Pero que nunca En esta vida Se me olvide Que Dios Te bendiga En grande Y a ti Que me sigues Yo te invito Que luego de ver este video Vayas al canal De 09 El menor de reglas Y me apoyes a mi Con este proyecto Ahí en la descripción Te dejo el link De su canal Solamente tienes que darle Click Dale para allí Disfruta este éxito Titulado 420 Con lo mío Apóyalo Bueno Apoya 09 El menor de reglas 10 10